Aquí queda por resolver el que tengan una pista deportiva que la van a tener en el espacio de mes y medio, dos meses como mucho. Vamos a comenzar retirando las aulas prefabricadas y en ese espacio precisamente construir una pista deportiva que también era demandada por la comunidad educativa. La ampliación de estas aulas y la construcción de la pista supone una inversión superior a los 300.000 euros.